Las aventuras gráficas siempre han destacado por tener esa apariencia peculiar. Como vemos en pantalla, este título conserva un estilo gráfico como hecho a píxeles y en una escala de colores blanco y negro, recordando a los primeros juegos de terror que salieron hace muchísimo tiempo atrás, donde estos eran point and click y en escala de grises. Su premisa es bastante simple, en esta ocasión nos vemos frente a una serie de misterios extraños que han sucedido debido al despertar de unos dioses antiguos, cuyo objetivo es acabar con la civilización humana, provocando el nacimiento de entidades extrañas y misterios paranormales. El juego se basa en los mangas de terror japonés del escritor Junji Ito, no podría decir exactamente cuál de ellos porque él tiene varias obras, más bien se podría decir que no se basaron en una sola de estas obras, sino que tomaron como ambientación la manera en la que Junji Ito ilustra el terror con estos mangas. Me gustaría ponerles más ejemplos en pantalla, pero no encontré un lugar en donde se puedan ver las ediciones completas sin necesidad de comprarlo. Con estos ejemplos también se pueden entender el estilo artístico del juego, incluyendo algunos diseños ambientales. No conozco acerca de mangas, pero este en particular se ve interesante de leer, y a pesar de que el juego conserva este estilo artístico tan peculiar, no se ve nada mal y se gana un puesto en este video. Las novelas visuales siempre conservan su nivel de detalle. Al ser obras que dependen enteramente de lo que el jugador ve en pantalla, su arte usualmente es bastante detallado, o en su defecto, expresa bien el desarrollo de la historia. Este caso nos envuelve en un escenario particular, que a pesar de ser una experiencia de un par de horas, no quita el hecho de lograr esa extraña sensación de hallar una respuesta en donde no la hay. Todos nosotros hemos escuchado los cuentos en donde se tiene que salvar a una princesa, como el de Romeo y Julieta, o incluso algo similar a la película de Rapunzel. Siempre se toma el papel de un héroe, un caballero valiente que va a salvar a una pobre damisela que tuvo la desdicha de acabar encerrada, ya sea en un castillo o en una torre. Este caso da un giro diferente, podría decir que un giro de 180 grados. Tengan en mente el concepto del héroe y la princesa, pero en vez de ser el héroe quien busca salvarla, su misión es hacer todo lo contrario, acabar con ella. De ahí surge la pregunta simple, pero difícil de responder. ¿Por qué? En palabras del mismo narrador omnipresente que se encuentra en el juego guiando al jugador en esta oscura misión, ella debe de ser eliminada porque presenta un peligro para la humanidad. En pocas palabras, si esa mujer llegase a ser liberada de su encierro, el mundo se acabaría. Aquí es donde el juego se divide en seis finales, no explicaré todos ellos, pues cada uno conserva sus ligeras variaciones y detalles que no los hacen muy diferentes, pero que a su vez se hacen distinguir entre sí. Pero hay un final en particular que da a entender con claridad lo que sucede realmente en todo este asunto. El final de cumplimiento, en donde el héroe obedece a las órdenes del narrador y termina con la vida de esta mujer, deja al jugador con un vacío, literalmente. Pues al haber acabado con aquella mujer de la que poco se conocía, el mundo de donde el héroe vino se desmaneció por completo. Ahora estaba atrapado en lo que parecía ser una dimensión en donde lo único que había era esa cabaña y el héroe dentro, solo por el resto de la eternidad. Y si él decidía acabar con su propia vida, esto no haría más que devolverlo de nuevo a la vida y provocar la repetición de este mismo suceso una y otra vez. Estoy seguro de que varios de ustedes conocen el juego de Metroid, en donde tenemos que explorar planetas y alienígenas usando a Samus como nuestra protagonista. Este juego toma un concepto bastante similar. Incluso me recuerda a Project Somboid, por esa vista isométrica que tanto le distingue. Dentro de un sistema planetario desconocido, nos encontramos con Elster, una soldado intergaláctica, que busca a su compañera Ariane, quien se ha perdido en medio de estas grandes estructuras espaciales. Su historia es algo extensa. Básicamente, el hilo conductor de esta trama es encontrar a la compañera de la protagonista, descubriendo que de espacio no son solo estrellas y nebulosas, también se encuentran los conocidos horrores cósmicos, que son criaturas de origen desconocido y de magnitudes impresionantes, tanto que pueden llegar a ser incomprensibles para un humano común. Pero en esta ocasión no es tan importante resaltar su arte o su estilo como tal. Ya han podido apreciar que el juego se ambienta en una época distópica, en donde la tecnología revolucionó casi todas las ciencias, entre estas, la ciencia de la antropología, siendo capaces de elaborar androides cuyos modelos son conocidos como réplicas. No son más que máquinas humanoides con las memorias de personas cuyos cuerpos de carne ya perecieron. Incluso la protagonista es una de estas réplicas, a pesar de que su aspecto luce bastante humano. Sin embargo, algunas réplicas tienden a heredar particularidades de los vivos, como por ejemplo, sus peores personalidades o sus profundos problemas mentales que no pudieron ser eliminados ni siquiera después de la muerte. Esto último provoca que algunos de estos androides tengan ese defecto, siendo máquinas tan igual de peligrosas como lo fueron sus memorias en vida, ahora con la ventaja de que la edad y el tiempo poco les afectará. Supongo que esta es la consecuencia de los androides y las memorias transferibles, que hasta las malas conductas pueden permanecer luego de morir. Imagina que tu perro sale un día al patio y de la nada no vuelve a casa, te has puesto a seguirle el rastro y das con que el animal cayó entre una cañería y ahora se encuentra bajo esta ciudad subterránea de tubos, en donde solo se encuentran cosas igual de horrorosas que una cagada con daño de estómago. Este juego no tiene una historia más profunda que esa, su premisa es simple y a su vez algo inusual, pues aquí no vas en busca de una persona sino de un perro. Lo que sucede es que este juego se aprovecha de un temor que muchas personas padecen, la claustrofobia. Si tú eres de los que temen encontrarse en lugares estrechos, sin salida o con poco espacio para moverse, este juego puede que no sea para ti, a menos que quieras desafiar tus sentidos y tratar de vencer aquel miedo con esta experiencia que más allá de darte tranquilidad hará lo contrario. Añadiendo como cereza de este crudo pastel, las criaturas que encontrarás son tan extrañas que te dejarán con dudas de saber si bajo nuestros pies, existen cosas más allá de ratas y animales rastreros viviendo en las alcantarillas. Sé que muchos aquí presentes habrán llegado a conocer este icónico juego, que en un principio poca relevancia tenía, poco a poco tomando fuerza y siendo recordado hasta la fecha, ya dos años después de su lanzamiento oficial. Como algunos de ustedes conocen la trama de este título, hay otros que no. Y es por eso que daré un breve resumen de esta peculiar y oscura premisa. Nuestro protagonista es un convicto quien está pagando una condena que desconocemos. Este hombre fue enviado a explorar una extraña luna cuyo único ambiente es el de un mar de sangre humana, que bajo sus profundidades oculta extraños misterios. Estos misterios van desde huesos no identificados hasta los cimientos de lo que alguna vez fue una estructura. Incluso hay una pequeña fauna bajo este mar, indicando que posiblemente la vida se dio en algún momento. Ese es el detalle de esta luna y de este juego como tal. Desde la perspectiva de un convicto que tiene la esperanza de pagar su condena con tal arriesgada exploración, poco a poco el jugador puede darse cuenta de que esta luna, en realidad, pudo haberse tratado de algo más en el pasado. Para entender esto, les lanzaré este dato. Los humanos avanzaron tanto que llegaron a colonizar otros planetas y parte del universo que rodeaba el planeta tierra. Pero en un momento inesperado sucedió un fenómeno al que le llamaron la ruptura silenciosa, en donde todo desapareció, todo rastro de la raza humana e incluso sus planetas colonizados, no había absolutamente nada. Dentro de esta luna, se revela que dicho fenómeno no se trata meramente de una acción arbitraria del espacio, sino de una entidad cósmica que de manera abrupta y silenciosa acabaría con los humanos sin siquiera darles la oportunidad de defenderse, siendo este enorme mar de sangre el resultado de tal masacre. Las estructuras que se ven bajo estos mares rojos toman su sentido al saber su contexto, rematando con que el convicto jamás puede escapar de ese mar con vida, sumándose al resto de cuerpos que ahí yacen enterrados. Presentándose a sí mismo como un título cuya jugabilidad trata sobre la cocina y el mantenimiento de un gran restaurante en donde puedes interactuar con varios personajes, disfrutar de su sencilla jugabilidad y progresar con tus trabajadores para ser el mejor restaurante del lugar. Creo que ustedes ya saben, todo juego que aparece en estos videos no es porque sea un simple simulador de algo tan cotidiano como lo es la cocina. Esto es solo su fachada, porque en realidad, detrás de este amigable restaurante y sus trabajadores, las más ricas carnes se obtienen de la manera más desagradable y esas lindas apariencias pasan a convertirse rápidamente en una terrible pesadilla. Poco a poco el jugador puede adentrarse en las instalaciones de este restaurante para descubrir documentos y grabaciones que revelan la verdad sobre varios misterios que este lugar oculta. Entre esos, sus aterradores personajes que a simple vista se hacen ver amigables y en realidad son unos monstruos que buscan aprovecharse de tu labor para hacerle terminar como uno de sus ricos platillos de carne. Aunque el título conserva diferentes modos de juego, no le quita el hecho de que mantiene su originalidad mezclando el terror con algo tan sencillo como lo es un simulador de cocina. Está en Steam, por si les gustaría descargarlo. Eso sí, no es gratis. Si les ha gustado el video no olviden suscribirse al canal. Recuerden que si son usuarios nuevos pueden acceder a la lista de reproducciones en donde podrán ver todos los demás capítulos que he lanzado a lo largo de este tiempo. Sin más que decir, soy Isan Lee, un random de internet.